Esta es mi vida. Amigo, hermano. Amigo, mi viejo profesor de tantas cosas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas. Perdóname, perdóname, mi loco amor. Si un día sin pensar descubres un perfume que no es aquel que tú solías descubrir. Perdido entre mi cuerpo de mujer. Si pienso era la culpa si el amor te da, a aquel lugar te llamo para morir. Cállate, cállate, cállate. Cállate, déjame soñar con tus cariños. Cállate, cállate. 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 Veneno, veneno, estalla por mis penas como un trueno Es toda blanca flor de piel, se pierde cuando estoy con él Amor sin frente, es sincero, amor sin fuerza Muéralo Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue prendido, madre En la sala devuelvo, madre Hoy como el tubo respiro, madre Es eterna madrugada, madre Algo se me fue contigo, madre ¡Bravo! 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 ¡Bravo!